Hola, gracias por conectarse aquí nuevamente con otro video. En este video le voy a estar hablando de lo que se dijo hoy. Un economista salió hablando y dijo que la cifra que el Departamento de Trabajo dijo ayer eran erróneas. Ayer hablamos nosotros en un video y dijimos que la tasa de desempleo había bajado por abajo del 14% y eso era completamente erróneo. Ya el Departamento de Trabajo reconoció ese error. No sé qué hicieron, cómo fue que ellos hicieron ese error, pero bueno, ya ellos han reconocido. La nueva cifra es 16.6. Es gran diferencia de 13.3 a 16.6. Y mientras la economía se mantenga por arriba del 14% del desempleo, puede ser un riesgo para que la economía se recupere y para el país. Así que todavía hay muchos problemas con el desempleo. Y sabemos que ya pasó más de 42 millones de personas, los que están desempleados, que han solicitado ayuda al gobierno estatal, federal, de alguna manera u otra. Hay muchos tipos de ayuda que usted tiene que ver con su estado, porque cada estado tiene diferentes ayudas para comunidades donde usted vive. Y es muy importante que usted mire esos detalles, porque hay personas que ahora mismo le están pagando, le están ayudando con el pago de electricidad, luz, porque no todos los estados tienen cancelación y orden donde ellos no pueden conectar la luz. No son todos los estados. Así que si usted no se encuentra en uno de esos estados donde no le pueden desconectar la luz o el agua, es muy importante que vaya a organizaciones de fines de lucros y también que miren las páginas del estado, donde también hay diferentes tipos de ayuda que pueda aplicar a usted. Así que es muy importante eso. Ok, pues ya aclaramos ese número del 13.3%. Es un número erróneo. El número que es correcto es 16.6. La tasa de desempleo en este momento, bastante alta todavía. Y muchas personas siguen siendo, ellos los siguen sacando de sus trabajos. Las compañías siguen dejando ir empleados. Es increíble lo que está sucediendo días y tras día, tras día. A pesar de que la economía se está tratando de que se recupere reabriendo a negocios y muchas cosas están tratando de abrir sus puertas. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos días con este problema de la economía. Por otro lado, el IRS ha dicho un comunicado que todavía tienen que procesar más de 10 millones de cartas. Es increíble esta cifra. Y también han dicho que si usted sometió la forma de taxes a final de febrero y de febrero hacia adelante, abril, mayo, junio, se esperan largas esperas para esas personas. Puede ser que usted lo reciba de momento, en próximos días, pero las esperas son bastantes, ya que ellos han concentrado en la pandemia y ha habido un caos y un problema grande con el primer estímulo. Todavía, en el día de hoy, hay muchas personas que no han recibido su primer estímulo de 1.200 dólares. Usted se puede imaginar, muchas de esas personas creen que nunca le va a llegar. Pero sabemos también que mandaron depósitos a personas que estaban muertas, personas que estaban fuera del país, personas que no tenían esa cuenta de banco y esas cuentas de banco estaban cerradas. También a ese grupo de personas les mandaron depósitos a cuentas erróneas. Entonces, yo creo que la idea de la tarjeta prepagada es una idea fenomenal. Y si todo sale bien, con este grupo de personas que ellos le han mandado la tarjeta prepagada, yo creo que van a usar las tarjetas prepagadas también para mandársela a todo el mundo para que también reciban su segundo estímulo en la tarjeta prepagada. Se estimula y algunos medios han dicho que ellos están tratando de hacer esto para ver si funciona. Y si todo sale bien, usted también para el segundo estímulo tendrá una tarjeta prepagada. Escuche bien, esto no lo han dicho, esto no es algo que han dicho que lo van a hacer. Se especula, por algunos medios han dicho que puede ser que el IRS y el gobierno federal estén tratando de ver cómo sale todo esto con estas tarjetas, este grupo de cuatro millones de personas que estaban supuestos a recibir estas tarjetas. Si todo sale bien, puede ser que las usen para el segundo estímulo. Y me parece buena idea porque usted tendrá que recibir su tarjeta, activarla y solamente viene activada bajo su nombre. Usted la tiene que activar y una vez que la active, la tiene la persona adecuada que está supuesta a tenerla. Y es difícil que se pierda un depósito, que vayan depósitos a cuentas erróneas o a gente que no está en el país, que han ido a otros países que ya no viven en Estados Unidos. A mí lo que ha pasado ha sido, pero si le damos crédito al gobierno, mucho crédito porque ellos han trabajado duro. El IRS ha trabajado duro. No es fácil, amigos, venir con un plan donde hay que ayudar a casi 200 millones de personas en un país y ya y todo el mundo se empieza a desesperar y ¿dónde está mi dinero? Sí, claro, todos pasamos por esa desesperación, pero también hay que decir, wow, no es fácil venir con un plan de mandar dinero a tantos cientos de millones de personas y hay que tomar eso en consideración también. Así que si usted no ha recibido ningún estímulo económico, espere porque ayer mandaron otras cantidades de tarjetas prepagadas a personas que todavía no habían recibido el primer estímulo económico. Esperemos que para esta semana podamos tener personas que nos escriban y nos digan, sí, me llegó mi tarjeta, ya tengo mi dinero. Pero se ha dicho también que si le devuelve más de lo que supuestamente debería, debía haber usted recibido de más de 1,200 dólares, que no es necesario que usted devuelva el dinero. Hace dos semanas se dijo que había que devolverlo. Nuevamente ahora eso se ha vuelto a hablar y no tiene que devolverlo. Pero si le dieron menos de los 1,200 dólares, usted debe a cuando haga los taxes de este año, que van a ser a principios del próximo año, va a haber una forma para aquellas personas que le faltó dinero en el estímulo, donde ellos van a poder poner lo que le faltó y entonces ellos se lo van a devolver. La diferencia es muy importante que tenga eso en cuenta. Por otro lado, se habla de las reaperturas de las escuelas. Sabemos que muchos padres hemos estado trabajando desde casa con nuestros hijos y ha sido una tarea bien difícil porque no hemos estado adaptados a eso. Tenemos que conectarlos a ellos, atenderlos y que se conecten con sus maestras a través de computadora. Ahora se está hablando de las preocupaciones que está trayendo esto para el nuevo año escolar que va a empezar en un mes y medio. ¿Qué va a suceder con esta pandemia que ha afectado la economía y tantos medios alrededor del mundo, tantas industrias? ¿Qué va a pasar? Una de las preocupaciones ahora son las escuelas. ¿Será que será bueno que regresen nuestros hijos a las escuelas donde van a estar con otros compañeros? Una escuela tiene un promedio de 2,000 alumnos. Cada clase puede tener alrededor de 20, 21 alumnos. Suficiente cantidad de niños para que de una manera u otra uno sin querer le contagie al otro. Entonces, aunque tengan un sistema amonológico bastante fuerte, ellos pueden venir con el virus y transmitírselo a usted sin querer o a una persona que tenga el sistema amonológico más débil. Y ahí es donde viene el problema. Porque hay una vez, hay una vez, una fase ya donde cuando te llega a los pulmones, muchas veces ya el virus, a veces esa persona tiene que estar en un hospital hospitalizado. Y entonces, bajo observación, se hace difícil la situación. Entonces, ¿será buena idea que en un mes y medio nuestros hijos regresen a las escuelas cuando sabemos que todavía esta pandemia está contagiando a muchas personas alrededor del país, trayendo caos? ¿Y qué será que pueda pasar? Me gustaría que me diera su opinión con respecto a esto. También con respecto al IRS. ¿De dónde usted se encuentra? Si usted está esperando sus taxes, por favor, no se desanime. Yo estoy esperando mis taxes hace dos meses y medio. Entonces, yo sé que hay muchos atrasos. Yo sé que hay 12 millones de personas que ahora mismo, por ejemplo, no han recibido su primer pago de desempleo. Uno sabe lo que está pasando en diferentes agencias federales, lo que está pasando en el estado, lo que está pasando en tu condado, la escasez por todo el mundo, el gobierno tratando de hacer algo para ayudar al pueblo. Esto no es fácil, mi gente. Es un plan que cuando estamos afuera, creemos que tal vez el gobierno puede hacer las cosas mejor. Sí, pero no es fácil cuando tiene que hacerlo para las masas y más de 200 millones de personas, las cuales están contando con algún tipo de ayuda del gobierno. Así que, muy importante, si usted se encuentra en los 12 millones que todavía no ha recibido el primer pago de desempleo, usted no es el único, mi consejo es, mande un correo electrónico porque le van a responder rápido. Usted puede llamar y muchas veces tienen programado un sistema automático que después de 30 minutos, cuelga el teléfono automáticamente. Lo que está pasando ahora, los estados, es caótico. No saben muchos cómo arreglar el sistema para que funcione, porque muchas personas no han podido terminar ni su aplicación. Así que no se sienta mal. Yo sé que necesita el dinero, lo necesita urgente, pero usted no es la única persona que está esperando el dinero de desempleo. Quiero que sepa que hay 12 millones de personas que no han recibido su primer pago. Hay muchas personas que no han recibido su dinero del IRS. Entre esos me encuentro yo. El IRS tiene que mandar 10 millones de cartas por correo. Hay atrasos por todos lados, amigo. Pongamos un poco de nuestra parte. Y si estamos desesperados y creemos que siempre todo debe ser mejor y más. Y sí, hemos visto cómo algunas personas en el Senado han cometido el error de quedarse en sus casas y tomar más tiempo de vacaciones. Deberían de estar trabajando duro 15, 20 horas. ¿Qué vamos a hacer para probar esto? ¿Vamos a probar esto? ¿Vamos a llevárselo al pueblo? ¿Vamos? Y no lo han hecho. Pero también hay que mirar el otro lado de aquellos que sí están trabajando para que esto se acabe, para que la ayuda llegue al pueblo. Así que, gracias por escucharme. Vamos a vernos en otro video próximamente. Para mí ha sido un placer. Si a usted le parece que da algún valor, suscríbase al canal, dele like al video. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.